en este vídeo os traigo un nuevo unboxing de un encendedor y diréis como lo sabes pues esta vez si estaba correcta la información así que bueno vamos a abrirlo espero que coincida si efectivamente y bueno ahora vamos a abrirlo todo para que lo veáis y os enseño un poco bueno pues aquí lo tenemos vamos a abrirlo como veis tiene la s pues no se supongo que será algo parecido a superman y bueno os voy a enseñar aquí estaría la parte para encender a ver si no viene con así si presionar esto es un método de seguridad que ya he visto en algunos otros para encender y bueno en esta otra parte tenéis el usb para cargarlo en pc laptop un power bank o lo más fácil a enchufarlo a través de la pared con un cargador cualquiera los más sencillos son estos lo pondríais en la correcta posición no como hago yo enchufáis a la pared este es europeo el de vuestro país obviamente y se os cargaría dura mucho y la verdad es que porque yo utilizo este tipo de encendedores si soy fumadora tengo hay un problema pero porque los utilizo en muchas ocasiones pues aunque parezca diréis dónde vas con esto aquí no hay ninguna abertura esto para encender hacéis así aquí se queda casi libre y aunque haya viento aire estéis en algún sitio por ejemplo cerca de la playa vais a poder encender el cigarro sin problemas y bueno os voy a enseñar ahora que funciona perfectamente voy a buscar algo con lo que hacerlo bueno como evidentemente no puedo sacar un cigarro pues supongo que me quitaría en el vídeo no lo sé como youtube funciona como quiere he traído otra vez como dice en otro vídeo el papelito del del paquete y bueno vamos a ponerlo aquí para que veáis que funciona y ya veis como sale el humo lo voy a apagar a ver ya que va a leer ahora mi casa preciosa y bueno ya sabéis que él se queda así cerrado y esto a no ser que presionéis hacia arriba fuerte no se enciende os lo voy a mostrar yo lo dejo hasta arriba pero no se está encendiendo nada la resistencia no funciona hasta que no presionáis hasta el tope para que no haya ningún problema donde lo llevéis guardado y bueno espero que os haya gustado el vídeo favoritos os ha gustado mucho likes os ha gustado compartirlo con nuestros amigos y enemigos las distintas redes sociales y suscribiros porque toda la semana subo un vídeo o varios relacionados con gadgets tecnologías temas operativos vídeos random y todo aquello que me vayáis pidiendo y yo puedo ir haciendo podéis también darle a la campanita para que os lleguen todos los vídeos y suscribiros bueno seguidme en mis redes sociales para no perderos también los detalles que vais a ver en el canal muchas gracias por el vídeo y chao ah ah ah